Se terminó de romper todo con Victoria Villarruel este viernes, cuando no le invitan a la cena de camadería de las Fuerzas Armadas. Ahora, el destrato de un presidente hacia un vice, de la manera que hay ahora, es si el presidente tuviera datos de que el vice está conspirando contra él. Si no, no se justifica semejante destrato. Sí, ella estuvo, digamos, para abonar, o sea, Milley tiene una personalidad que ve conspiraciones por todos lados, evidentemente, ¿no? Para abonar esa visión, ella estuvo en el consil, que fue la semana pasada, en una cena con grandes empresarios de la Argentina y el embajador de Estados Unidos. ¿Que te acordás que nosotros contamos que ella se juntó durante la campaña con el embajador sin avisarle a Milley? Esto genera el choque del viernes, donde Karina Milley decide que no vaya a la cena de camadería de las Fuerzas Armadas.